Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Que es un escándalo dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán. Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas. Conmigo te llevaría, para que nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Que si esto es escandaloso no saber amar. Que si esto es escandaloso no saber amar. Que si esto es escandaloso no No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso nos haber amado. Que si esto es escandaloso. 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 Que si esto es escandaloso.